Hey que tal amigos como están? Espero que estén bastante bastante bien y bienvenidos una vez más a su canal FullFootballMX Y bueno amigos las Chivas Rayadas de Guadalajara o Rebaño Sagrado es un club tapatío que proviene precisamente de Guadalajara Jalisco Y es un club con mucha tradición que se fundó en el año de 1908 más específico el 8 de mayo Y su primer nombre fue bajo el nombre de Unión Fútbol y fue creado por el belga Edgar Everast Y desde ese mismo año las aún no llamadas Chivas Rayadas del Guadalajara iniciaron su camino profesional en el fútbol mexicano Posteriormente el creador belga le puso las Chivas como dato curioso ya que en un partido un periodista vio que el equipo no jugaba tan bien Y que solo corrían como tal como unas Chivas como el animal y desde ahí el nombre se les quedó como las Chivas Y desde ahí pues fue adoptado por la afición en ese momento por la directiva y así fue como se terminaron llamando ahora las Chivas Rayadas del Guadalajara Y como todo en la vida hubo sus altas y sus bajas las Chivas Rayadas del Guadalajara cosechaban campeonatos sin parar Pero a la vez también tuvieron un camino complicado donde se les negaba el título por muchos años Sin más por el momento te presento los 12 campeonatos de las Chivas Rayadas del Guadalajara en el fútbol nacional Cabe recalcar que los campeonatos mencionados solo son a nivel nacional y no se incluyeron los campeonatos internacionales El primer campeonato de las Chivas Rayadas del Guadalajara se daría el día 3 de enero del año de 1957 De la mano de la estratega uruguayo Donald Ross Tras vencer en la última jornada 1-0 al entonces Trinca Fresera del Irapuato con gol del histórico jugador Salvador Reyes El equipo estaba integrado por figuras de la talla de Jaime Tubo Gómez, Guillermo El Tigre Sepúlveda, Salvador Chava Reyes y Raúl Pina Arellano La segunda corona para el rebaño sagrado llegaría en el año 58-59 Los de Guadalajara lograron su segundo campeonato como profesional en la temporada 58-59 Tras superar por dos puntos a los Esmeraldas de León Cabe destacar que dicho torneo era considerado como largo Debido a que se jugaban partidos de visita recíproca Es decir, cada club disputaba 26 duelos y el campeón se elegía por mejor posición en la tabla general El tercer campeonato para las Chivas Rayadas del Guadalajara llegaría en el año 59-60 de la mano de Arpad Fekete Los de Guadalajara se convirtieron en un verdadero vendaval rojiblanco Sumando su tercera estrella al superar a las Águilas de la América con cuatro puntos en la tabla general Dicho título fue el último conseguido en el estadio Felipe Martínez Sandoval La cuarta presea para el rebaño sagrado llegaría en el año de 1960-1961 Cuando Chivas consiguió su cuarto campeonato en la época profesional y su tercer título consecutivo Al superar al oro de Jalisco por siete unidades Este fue el primer torneo y el primer título obtenido en el estadio Jalisco Inaugurando una maravillosa historia en el inmueble Tras el título, las Chivas hicieron acreedoras a la Copa Challenger de los hermanos Arachiderra Misma que se entrega a los equipos que habían logrado tres títulos consecutivos o cinco alternativos El quinto título para el rebaño sagrado se daría en el año 61-62 Conocidos como el campeonísimo, al mano de Javier Alatorre, los de Guadalajara alzaron su quinto trofeo Convirtiéndose en el primer equipo mexicano de la historia en conseguir cuatro copas de forma consecutiva El goleador del torneo fue Salvador Reyes, al anotar 21 dianas Sexto campeonato del rebaño sagrado se daría en el año 63-64 La lesión de Jaime Tuvo Gómez a inicio del torneo propició la incorporación de Ignacio Calderón Situación que preocupaba a la afición Sin embargo, con ayuda de Javier Barca y el zurdo Pérez El chiverío conquistó su sexto título al superar a la América en la general El séptimo título para el chiverío llegaría en el año 64-65 Tras una gira en el viejo continente, los de Guadalajara refrendaron el campeonato del fútbol mexicano Haciendo historia al conseguir siete campeonatos en nueve años Sin duda alguna, la época más brillante del campeonísimo El octavo título de las chivas llegaría cuatro años después en el año de 1969 Tras vencer al Atlante en la penúltima fecha del torneo con anotación de Alberto Onofre Guadalajara amarró su octavo campeonato en el fútbol mexicano al superar a Cruz Azul con seis puntos El noveno título de las chivas llegaría en el año de 1986-87 Tras dos finales perdidas y 17 años de sequía Las chivas se coronaron en el Estadio Jalisco como campeones de la temporada Siendo este el primer título de los rojiblancos en formato de liguilla Tras vencer al Cruz Azul con un marcador global de 4-2 El décimo título se daría en el verano de 1997 Durante la gran final del verano del 97, disputada el primero de junio en el Estadio Jalisco Los zapatíos golearon 7-2 global a los Toros Neza Con cuatro goles de Gustavo Gusano Nápoles, Pablo César Chávez y Manuel Martínez El décimo primer título para las chivas llegaría en el Apertura 2006 De la mano de José Manuel de la Torre, las chivas rayadas del Guadalajara consiguieron su título número 11 Como visitantes en el Nemesio 10 Al vencer con una increíble voltereta a los Diablos Rojos del Toluca Con un global de 3-2, las chivas rayadas del Guadalajara conseguirían su título número 11 Y por último familia, la número 12 llegaría finalmente en el Clausura 2017 Guiados por el argentino Matías Almeida y el juvenil Rodolfo Pizarro El rebaño sagrado levantó la Copa del Clausura 2017 tras casi 11 años de sequía Consiguiendo de esta forma su primer título de liga en casa luego de 20 años Con este campeonato, las chivas empataban momentáneamente al América con 12 títulos Y se consagraban como uno de los máximos ganadores de la Liga MX Y bueno amigos con esto concluimos el video de hoy Espero que les haya gustado y si fue así no olviden regalarme un like Suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hayamos subido un nuevo video Si quieren que hablemos de temas similares igual háganmelo saber en la cajita de comentarios ¿vale? Sin más por el momento muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video Bye